Hello Black, soy El Paco Y esto es... ...Squitter Evo ¿Puedo ver ese onda? ¿No me hiciste hasta la moda ya? Nooo De hecho, no sé desde cuándo Pero Seguramente no deben saber Pero mi primer video En este canal Fue básicamente Slitter Evo De celular Me manda grabación 100% cringe Y ahora Vamos a ir lo mismo Empece Primero, un Nick Nick Nice Juga Ah, ya empezamos Hace mucho que no juego eso En serio Hace muchos años Yo era adicto a esta cosa Juga Y hay, no sé Y hay gente jugando No sé si sean bots O que demonios sean Deben ser bots Juga 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 De hecho este video cuenta como aniversario Juga 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 Entiendo Listo. Huerta. Jugar. Yo estoy... Ganando. Está chiquito. Usano chiquito. Usano dolceador. Usano dolceador. ¿Dónde salió el usano dolceador? Por cierto. Vamos. Y... Espero este video no salga tan... Trabado como... El primer video que subí. Perdón por eso. Era el reto suicida, la verdad. A ver. ¿Qué podemos hacer acá? ¿Qué podemos hacer acá? Mmm... Bip, 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 bip. Este video tiene que durar, aunque sea 5 minutos. Si no... Aunque no creo... Yo de 5 minutos. Bueno, si 5 sea. 10 no. Y si ya empezaré a hacer videos de 5 minutos. Digo, 5 de 10 minutos. Como el de... Chernobyl. Pero... No sé cómo hacer que... Básicamente... Como si tendré un video de 10 minutos de hacer historio. Así que no. Solo... Que antes de... Ay... Y si. Solo conceder a los 5 minutos. Y ya. 5 o 2. Con... Bueno, pues eso fue el video de historio. Oye... Ya está en el video. Ya está en el video. Ok... Yo en el primer video. Encontraba literalmente... El final. La ruta. No, no, el final del video. Final y scenario. La parte donde... Un... La barrera. Me dice que parecía un bote Me iba a decir que era de eso Era como la barrera para que no pasara ya de ahí Era el límite de mi escenario Y yo lo encontré en el video Pensé que era un bote O si a veces haya sido un bote Bueno, como ya van a hacer 6 minutos Nos vemos ya